Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En otras noticias, el barrio El Paraíso disfruta este fin de semana de una actividad llena de salud, pues se realizó un festival, el cual es liderado por el Hospital Rubén Cruz Vélez. En esta Feria de la Salud se realizaron controles del VIH-Sida, mamografías, vacunación animal y todos los servicios relacionados con la promoción y prevención de las diferentes enfermedades de salud pública. Son comunidades que están muy apartadas de la cabecera municipal y a veces se les dificulta el anexo a los hospitales, a los centros hospitalarios y aparte de eso la población infantil que hay en esta comunidad es muy grande. Entonces la actividad está ayudándonos a venir a nosotros como estudiantes, a ayudarles a la comunidad y a ayudarles a los centros como el Hospital Rubén Cruz a realizar la actividad. El propósito de esa actividad es llegar a todos los sectores más apartados de la ciudad. Para los integrantes de la Asociación Científica, era la primera vez que realizaban un festival de la salud, el cual dejó un balance positivo. Bueno, ha sido una respuesta muy esperada. La gente necesitaba una actividad como esta. Ha sido beneficiosa para todos. Las tres actividades que estamos haciendo en el momento han tenido una respuesta muy adecuada. Entonces creo que ha sido un éxito para nosotros y para la comunidad. La Junta de Acción Comuna del Barrio El Paraíso también se vinculó a esta actividad. Este programa es espectacular porque es que mire, tenemos hospitalito y tenemos centros de salud, pero también hay comunidad que le da pereza acercarse a hacerse de ellos. Habemos personas que nos descuidamos con nuestra salud. Entonces, ¿cómo es posible que llegan a nuestro barrio y no vamos a hacernos a ellos? Que no nos cuesta un peso, que no tenemos que movernos fuera de nuestro barrio. Entonces me parece que también la comunidad no aproveche estos espacios tan espectaculares. Este evento tendrá una segunda etapa con la entrega de regalos a los menores del sector que se realizará el día viernes 9 de diciembre. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.